Para que los guanajuatenses puedan conocer dónde serán ubicadas las mesas receptoras para la consulta popular del próximo 1 de agosto, el Instituto Nacional Electoral pone a disposición el sitio web ubicatumesa.ine.mx. Una vez que ingresen a la página tienen que escribir la sección electoral que aparece en la credencial de lector para que mediante un mapa el sistema muestre la ubicación exacta de la mesa receptora en la cual podrán emitir su opinión este 1 de agosto. De igual manera también se puede revisar la ubicación de las mesas receptoras a través de las redes sociales del Instituto en Facebook y en Twitter lo encuentran como INE Guanajuato o bien mediante el número telefónico 800-433-2000. En el estado de Guanajuato serán instaladas 2.804 mesas receptoras que podrán recibir la opinión de hasta 2.000 electores. Estas mesas estarán integradas por ciudadanos que hayan sido funcionarios de casilla en las elecciones del 6 de junio, quienes serán los encargados de revisar y contar las opiniones de los ciudadanos. TV4 Noticias.